¡Hola! Soy yo de nuevo y hoy vamos a hablar de cómo ahorrar dinero en hipotecas, créditos y comisiones. Trázate como plan liquidar todas las deudas que puedas, pues estas nunca te dejarán ahorrar. Siempre vas a estar pagando intereses. Si tienes muchas tarjetas de crédito, trata de reducir ese número para no pagar cargos fijos mensuales y anuales que son innecesarios. Lo recomendado es no tener más de dos tarjetas activas. Toma acción y limita el periodo de pago de hipoteca lo más pronto posible. Seguro que con un poco de planificación y un poco de dinero más cada mes, terminarás de pagar tu casa rápidamente. Y si estás por comprar una casa, busca el mejor interés y no te dejes persuadir por los bancos a comprar algo fuera de tu presupuesto mensual. Recuerda que tener una casa también incluye gastos de mantenimiento y servicios. Por favor comenta en este video cuáles tarjetas de crédito te han resultado ser las mejores y qué otros consejos tienes. Si cuentas con mi astucia.